Cuando los dioses crearon el quinto sol, se dieron cuenta que no había movimiento. Así que decidieron sacrificarse. Pero Xolo quiso huir de la muerte. Mediante sus poderes de transformación, se convirtió en Xolo, maíz doble. Tras ser descubierto, escapó de nuevo para convertirse en Xolo, maíz doble. Y se convirtió en Xolo. Burlando, una vez más de Hegat, Xolo doyó hasta sumergirse en el agua. Convirtiéndose en a Xolo, a Colote, donde fue capturado. Con su vida, finalmente, el quinto sol tuvo movimiento. Desde entonces, se cree que Xolo es la representación acuática del dios Xolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!